Hay que pintar el centro. Hay problemas con los monitores y la computadora. Ahora vimos que nos hace falta una pantalla. Nos dijo ayer la que limpia. Alguien vino, un dueño, y se llevó una pantalla. Se llevó una. Faltaba una silla, pero ya apareció. Estaba por ahí, por la farmacia. Me dijo la consuerza, ya la silla apareció, la trajimos. Pero nos falta un monitor y no sabemos el equipo. Cómo estará el equipo, porque hace seis meses que no funciona. La batería. Ahora en la semana santa vamos a realizar.